Hola y bienvenido. Seguimos trabajando con Laravel Flement y lo que vamos a ver en este curso, lo que vamos a desarrollar es este pequeño panel donde vamos a tener bastantes cosas interesantes. Vamos a tener usuarios, vamos a tener planes y vamos a tener cursos. Si revisamos es una administración para una plataforma sencilla de cursos online donde podemos dar de alta a usuarios de tipo administrador, de tipo estudiante o de tipo profesor. Podemos activar y desactivar desde este listado, ver la información que tienes, ponerle foto, quitarle foto y podríamos ir a la edición donde como puedes ver tenemos entre otras cosas campos de contraseña, donde no siempre van a ser requeridos, únicamente cuando sea de alta siempre tienen que hacer match y vamos a ver como encriptarlas automáticamente con Laravel Flement al momento de guardar esta información sin utilizar nada de eventos de loco ni nada, todo con Flement. Además vamos a ver los planes que tiene contratado un usuario, vamos a trabajar con tablas pivote donde vamos a poder activar y desactivar los planes que tengan contratados, vamos a poder vincular nuevos, tendremos la tabla de planes también donde vamos a crear unas pequeñas stats para ver los planes que tienen los usuarios, en qué planes están, poder dar de alta a los planes marcarlos como destacado o no destacado, crear un nuevo plan con todo lo que sea necesario y finalmente vamos a tener un formulario de cursos, un listado de cursos y un formulario que va a ser súper interesante porque va a ser un formulario multipaso. Aquí tendríamos la imagen del curso, el nombre, el profesor, si está publicado o destacado y el número de unidades. Si vamos a editar este curso, fíjate lo que tenemos, tenemos un formulario multipaso donde tenemos datos del curso, configuración y las unidades. Aquí tendríamos la imagen, el profesor, el nombre, trabajaríamos con el look que se van a generar automáticamente a partir de lo que nosotros escribamos aquí, esto va a ser automático, y luego campos de texto enriquecido también que podríamos utilizar para mostrarlos directamente como HTML en el front. Aquí tendríamos los estudiantes que están en el curso y sabríamos si están completados o no están completados por el usuario del curso. Bien, esto es a través de la base de datos, todo. Si pulsamos en siguiente, fíjate que estamos en datos del curso, pulsamos en siguiente, iríamos a configuración y aquí en configuración tendríamos algunos campos más, como publicado y destacado. Y si vamos a siguiente, estaríamos en unidades, donde es un campo que se puede repetir. Se puede ordenar, se puede clonar, se puede eliminar, se puede plegar y se puede desplegar. Podemos contraerlo todo y expandirlo todo. Bien, aquí tendríamos cada una de las unidades y las unidades estarían compuestas de un nombre, de un Slack, de un contenido y de un par de checkbox, publicado y gratuito. Y aquí podríamos ir añadiendo más unidades si quisiéramos. Bien, también eliminarlas y hacer lo que necesitáramos en cada caso. Al final, lo que tenemos es un formulario multipaso, que es muy fácil de desarrollar, que nos permite crear formularios y aplicaciones mucho más avanzadas y todo esto con Laravel Filement realmente es súper, súper sencillo. Así que esto es todo lo que vamos a estar desarrollando en este curso. Un pequeño backoffice para poder gestionar este tipo de información. Esto, con este primer curso que tienes que haber visto de Laravel Filement en la V3 para una pequeña gestión de inventario, donde vemos las bases paso a paso y poco a poco sobre de qué trata Laravel Filement, será suficiente para que puedas llevar a cabo este nuevo curso donde vemos temas más interesantes y más avanzados. Así que nada, espero que te parezca interesante y si es así, te invito a que te suscribas a la plataforma, tendrás acceso a todos los cursos que tenemos disponibles y en los planes trimestrales y anual tendrás soporte en menos de 24 horas. Un saludo.